Nuevas obras se construyen en la provincia de Mayabeque para este 2019. Recientemente abrió sus puertas el área infantil en el recinto ferial Lajero, obra financiada con el 1% de la contribución territorial de las empresas de San José de las Lajas. Este es un área que está compuesta, el área infantil, como se ve, parque infantil con sus aparatos en los cuales los niños se divierten mucho y está también el área de cafetería, que también está destinada a brindar fundamentalmente servicios de alimentación para los niños. Estamos tratando siempre de priorizar que haya confituras y cosas que sean acordes a esta edad que es la que participa aquí. En este mismo complejo recreativo de la capital de Mayabeque se construye la discoteca La Fuente, instalación novedosa que se inaugurará el próximo 14 de febrero. Otras son las obras que se ejecutan en la provincia para el disfrute de toda la familia y el sano esparcimiento. La más grande que tenemos proyectada y asegurada en el plan es la reparación del motel Escalera de Jaruco, que es una instalación que lleva muchos años ya paralizada y que pretendemos este año iniciar su construcción y avanzar todo lo más que podamos. Ya en la propia Escalera de Jaruco y aledaña a ese hotel estábamos explotando la piscina que pertenecía al hotel que estuvo también mucho tiempo paralizada. Hay montado en el plan de la economía también obras tales como la reparación de bodegas, restaurantes, en fin, obras de servicios. En la propia, hay dos funerarias que tenemos, estamos haciendo trabajo grande, que es en la funeraria de Jaruco y la de Melena. Obras constructivas en Mayabeque a favor de elevar la calidad de vida de su gente. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.